Yo quiero todo, toda la infraestructura, no tengo duda de la importancia que el Paraguay necesita en infraestructura, pero que ninguna administración vaya a decir fuimos exitosos si en el 2018, dice nuestro índice de pobreza, sigue en esta situación. La voluntad de la gente para nosotros es fundamental a la hora de constituir una dupla, a la hora de constituir las candidaturas, porque es a la gente la que nos va a pedirle que nos acompañe. Toda la energía como que se volcó a crear el país democrático supuestamente ideal que nosotros teníamos que tener en nuestro país y nos olvidamos, yo creo que todos, ¿verdad? De que la raíz, o sea, la base de la sociedad es justamente la familia. Yo digo que la familia es una institución que vive en una sociedad en constante transformación y la familia debe ir acompañando esos cambios, pero manteniendo siempre los valores fundamentales sobre los que ella descansa. Es la enfermedad emergente de mayor expansión a nivel mundial y en una forma muy rápida. En este momento se calcula que 2.500 millones de personas viven en lugares donde el dengue es endémico. Eso significa un tercio de la población mundial. Con la Secretaría de la Función Pública se está trabajando a que se cumpla la ley de contar con el 5% de personas con discapacidad dentro del gobierno en funcionarios públicos. Nosotros somos garantes de la seguridad nacional con relación al movimiento migratorio. Y eso también conlleva la parte de la detección con relación a la trata de personas, capacitar a nuestros funcionarios para poder prever ese tipo de hechos. Paraguay no tiene una tradición democrática como otros países. Creo que desde el 2008 hemos comenzado, hemos intentado con avances y retrocesos, un proceso con luces y sombras, un proceso de alternancia democrática en el país que muy pocas veces ha tenido la historia política paraguaya. El poder constituyente se ejerce para redactar o para reformar, modificar una constitución. Y el poder constituido es, por ejemplo, el Congreso Nacional. El Congreso, el Poder Ejecutivo, el Judicial y todos los demás órganos de gobierno. Fue una constitución que consiguió aunar dos ideales liberales y socialistas, digámoslo así, el ideal de la libertad como el ideal de la libertad, del liberalismo, y el ideal de la igualdad como el ideal del socialismo. La situación social en el Paraguay, este nivel de inequidad, de concentración brutal de la tierra en manos de unos pocos, siendo la tierra la principal fuente de riqueza. Tal vez si fuera un país industrializado no sería tan dramático el tema de la tierra, pero en Paraguay la tierra es el principal medio de riqueza. ¡Gracias!